¡Hola amigos! ¿Cómo están? En este video tutorial que les traigo hoy vamos a aprender a cómo cerrar sesión en todos los dispositivos en Twitter bien, una muy buena noticia que les tengo es que para Twitter cerrar sesión y verificar si alguien entró a nuestra cuenta es algo relativamente sencillo como han visto en otros videos que les he traído por ejemplo en Instagram es un poco más difícil pero bueno, en Twitter es relativamente sencillo y simple aquí lo podemos hacer desde nuestra computadora celular o móvil realmente no hay ningún problema yo lo voy a hacer aquí directamente desde el móvil pues es el dispositivo que más utilizamos todos y bueno, entramos aquí a la aplicación de Twitter o Twitter, como algunos le dicen entramos aquí a la parte superior izquierda donde viene nuestra imagen de perfil y luego entramos aquí en donde dice configuración y privacidad aquí abajito, aquí le apretamos configuración y privacidad ahora si ves, nos vienen varias opciones aquí luego, luego vamos a entrar nosotros a la parte de cuenta y si ves, si tú bajas todo entonces te va a aparecer la parte de cerrar sesión bien, cuando tú aprietas aquí en cerrar sesión realmente tú no estás cerrando la sesión en todos los dispositivos sino nada más en este dispositivo pero entonces, ¿cómo le hacemos para cerrar sesión en todos los dispositivos? bien, pues nos vamos acá más arribita y en la parte de aplicaciones y sesiones aquí mismo, aplicaciones y sesiones esperamos a que cargue un poquito vamos a ver las aplicaciones que tenemos conectadas primeramente con Twitter que por ejemplo yo aquí tengo conectado Facebook y Google y también tenemos las sesiones en las que estamos activadas las sesiones que tenemos activadas también en otros dispositivos yo por ejemplo, mira, aquí sale el dispositivo Android que tengo yo, que está activo actualmente y tengo un dispositivo Windows que se logueó desde La Paz, Baja California vamos a ver aquí entrar a este porque por ejemplo yo ahorita no lo reconozco y le apretaríamos en cerrar la sesión del dispositivo que se muestra por ejemplo, yo aquí veo que esta sesión pues a mí se me hace un poco extraña entonces yo la cerraría ok entonces ya después de haber cerrado esa sesión también se podría apretar en cerrar todas las otras sesiones el problema es que esto dice esto finalizará tu sesión de Twitter activa yo no le voy a apretar porque me cerraría la sesión ahorita que también tengo activa pero tú para cerrar las sesiones pues nada más tú le apretarías aquí y en cerrar todas las otras sesiones y eso sería todo amigos con eso ya cerraría todas las sesiones y también aquí regresándonos a cuenta cerrar sesión y eso ya sería todo para cerrar las sesiones en todos los dispositivos recuerda también que tú debes cambiar tu contraseña seguido, tu contraseña actual de Twitter para evitar estas cuestiones de que alguien pueda utilizar tu cuenta siempre que cierre sesión en todos los dispositivos trata de también cambiar la contraseña y bueno amigos esto es todo en este video realmente como te dije en Twitter es muy sencillo y bueno, sin más yo soy Manuel Mora espero que te haya gustado este video y también hoy me gustaría hacerte una pregunta sobre qué te gustaría que subiera un video sobre qué tutorial sobre qué te gustaría que más hablara y bueno, eso lo espero en la cajita de comentarios ahora sí, sin más yo soy Manuel Mora hasta la próxima no olvides darle manita arriba suscribirte y activar la campanita de notificaciones recuerda que somos un canal independiente y tu suscripción nos ayudará para seguirte trayendo contenido de excelente calidad hasta la próxima